La Cancillería presenta las noticias más destacadas de esta semana. En los temas democráticos se impulsa el desarrollo, la estabilidad económica y la prosperidad. La Vice Canciller Marta Elida Gordona tomó posesión del cargo ante el Presidente de la República, Lorentino Cortizo Cohen, y el Vice Presidente José Gabriel Carrizo. La Vice Ministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Ana Luisa Castro, participó en el primer Gabinete de Gestión de Riesgo de Desastres, integrado por 38 instituciones que trabajarán en equipo para promover políticas nacionales, planes y programas para la atención oportuna de los riesgos y consecuencias de los fenómenos naturales en el país. Ante los directores de Política Exterior, Cooperación y Relaciones Económicas Internacionales del Sistema de la Integración Centroamericana, Panamá presentó los reinamientos y calendarios de su presidencia pro-témpore que ejercerá durante el primer semestre del año para fortalecer la integración y el desarrollo sostenible de la región en el marco de la Agenda 2030. La Vice Canciller Marta Elida Gordona, en una gira interinstitucional realizada en el sector de Río Sereno, frontera con Costa Rica, dio seguimiento al trabajo de reposicionamiento de los hitos.